Bueno, sí, la verdad es que me he dado un pelotazo, tronco. Sí, 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 sí. Estas faltas de respeto de hablar, tío, al presidente de la República. Ah, perdón, qué pelotazo, qué gran acierto ha tenido usted. Señor presidente. Señor presidente, me hinco de rodillas, me postro de enojos. Bueno, tampoco hace falta. No, pues mire, ustedes, es una... No sé, la verdad es que esta noticia que salió, si no recuerdo mal, el pasado martes, pues mire, fui a comer con unos amigos, me fui a casa, me eché la siesta, me levanté y dije, ¿por qué no fichamos a Lopetín? Le llamé, le dijo, oye, mira, Julen, ¿tú quieres ser entrenador de la Madrid? Y me dijo, pues sí, ¿por qué no? Claro, claro, que sí, me acabo de renovar, pero que es igual, nosotros somos el de la Madrid, da igual lo que usted ha firmado antes. Y efectivamente, pues me dijo que sí, a partir de, pues, Manolo Lama y todos los de la COPE, pues ya empezaron a contarlo, y bueno, pues al final, pues mire, muy contentos con este. Ahora, ¿qué pasa? Jugó en el Barça, ¿eh? Sé que alguno dirá, no, es que jugó en el Barça, y tal, tal, pero también estuvo en la disciplina de la Madrid. Es como Luis Enrique, pero a la inversa. Bueno, ya ha empezado el Mundial, todavía nos quedan dos partidos en la primera fase, pero vamos a estar a vueltas con lo del fichaje de Julen por el Madrid, todo el Mundial. Yo creo que no se va, es que en Madrid es tan grande, que no se va a hablar de otra cosa. Ahora, el tema es, ¿a quién ponemos de seleccionador? ¿Le han preguntado ya a Maxim? Porque me imagino que Maxim sabrá, como ministro de Deportes, a qué hay que poner de seleccionador. Yo creo que ya están perdiendo el tiempo. O sea, de fútbol es lo mismo que yo. Pues por eso se lo tienen que preguntar a Maxim, yo si le veo la primera pregunta que le haría. ¿A quién pondría usted de seleccionador? Pues no, no, no sé. A Guardiola. Bueno, Guardiola está en marcha. Sí, pues bueno, pero lo mismo. Yo creo que a Guardiola, si le llama a España, dejaría el City. ¿Usted cree? Sí, sí, no sé. Bueno, pues se podría, yo, pues vamos, se podría intentar, pero vamos. Yo creo que este es muy catalán como para coger la selección de España. Bueno, nada, Florentino, que queríamos felicitarle nada más. Bueno, pues muchas gracias por todos esos memes de cariño hacia Julen, hacia nuestra institución, hacia, bueno, todas estas muestras de cariño que la gente pues ha venido haciendo en las redes sociales últimamente. Arroba Grupo Risa Cope. Esa es la cuenta de Twitter. Correcto. Esa es la cuenta de Twitter y esto es Vaya Fiesta, ¿no? Vaya Fiesta, ¿eh? Vaya Fiesta es una cuenta que... ¡Vas, tápate! ¡Tápate, tápate! Acabamos de abrirla, o sea, Arroba Grupo Risa Cope. Oye, de hecho, creo que no lo han eliminado a Lara Arroba, Reina. Angelito, estás en París, te siguen interrumpiendo, ¿no? Aquí estamos, bueno, es que no me ha dado tiempo para decir que lo han eliminado efectivamente a Laura. A Laura A Laura Barrena Mega, el chiringuito La pasada semana, pregunta de hondo calado periodístico Del colaborador de Pedrerol Edu Aguirre a Cristiano Ronaldo ¿Quién es el más guapo, tú o yo? Somos los dos guapos Dile la verdad Soy yo entonces La verdad, la verdad Ahí reconozco Guapo no, ahí sí ¿Quién es el más guapo, tú o yo? Onda cero Ahora mismo tienes a Cristiano, Juanma Y tú le preguntas quién es el más guapo La respuesta de ese caso sería tan evidente Juanma, tápate Mejor estar tapado Onda cero, el transistor, lunes Hola Roberto Buenas noches, buenas noches Me gusta Fouty Roberto hablaba con claridad Del futuro de Cristiano Ronaldo Y de Antoine Griezmann Dos cuestiones ¿Quién es algo de Cristiano Ronaldo? ¿Saber qué va a hacer? Pues yo creo que Se puede ir y se puede quedar Bueno, Morata segunda parte Cristiano se va Cristiano se queda Lo que sí te digo es una cosa Oye, cerca de Morata has estado todo el año Y al otro Tú tapate Tú has dicho que Griezmann se va al Barcelona Y Griezmann se queda en el Atlético de Madrid No, no, no Pero di que Griezmann se va según tú Dilo Yo dije que iba a fichar por el Barça, sí Vale Pues se queda en el Atlético de Madrid O sea, Griezmann se queda Roberto Griezmann se queda en el Atlético de Madrid ¿Se queda? Tú tapate ¿Quién? Tú Griezmann se queda Se queda o se va Yo llevo diciendo que hace De edad de muchísimas Muchísimas jornadas Muchas semanas que Griezmann Se va Se queda Y porque se va, se queda Y si se queda No se va Y si se va, se va Pero yo dije que se quedará Onda cero ¿Quién se va a ir antes? ¿Cristiano o Rajoy? Onda cero El transistor Jueves Los enviados especiales de De la Morena A la final de Kiev ¿Son de otro medio? El Real Madrid Que ha llegado A las 8 de la tarde Y el Liverpool Que ha llegado un poquito antes A eso de las 5 de la tarde Y antes Llegaban Los enviados especiales De la cadena SER Los enviados especiales De la cadena SER Que ya han pateado Un poco sus avenidas Es que han sido Muchos años Hombre Y si ya digo Han llegado los enviados especiales De la cadena SER Y ahora doy paso A Lama y Alcalá Lo gordo Claro 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 Claro, claro, claro Hola Alcalá Por cierto, muy buenas Alcalá Tapate que luego vas tú ¿Qué tal? Yo estoy aquí Expectante Estoy aquí en la retaguardia Para Ven Tú siempre en la retaguardia ¿Cómo está el cielo? ¿Cómo está el cielo? ¿Cuándo venías? Está encapotado Amenaza lluvia En una tarde de mayo Estamos a día 31 ya Ya a 31 ya Ya queda menos plan de vacaciones Bueno, de hecho Ya estamos siendo a 31 Son de acero el transistor El jueves Ya se lo han contado Adela Morena Y ha corregido ¿Cómo se llama el sonido Que él denominó Como cuadro round? ¿Qué técnico has tenido esta noche? Don José Luis González Martínez Que era un sonido cuadro round Un sonido cuadro round Que no fue aprobado Por Kiev De Crimea, Rusia Ay, que mira que tenemos un sonido Yo creo que hace Es que en algún momento Y aunque tenemos el sonido espínola Que es cuadrafónico Un sonido cuadrafónico 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 Ahora he hecho Vosotros sabéis que la evolución del sonido Empezó en el cuadro round Y el siguiente paso fue el cuadrafónico Que fue un sistema de sonido Que se utilizó para insonorizar las cuadras El sonido cuadrafónico El transistor 5 de abril Roberto Gómez avanzaba Antes que nadie Quién iba a ser El entrenador de la Real Sociedad Que se ha presentado hoy ¿Quieres saber quién va a entrenar a la Real El año que viene? No sé Pero me imagino He oído que me diriba El que decía Olave Rafa Benítez Tiza Vaya notición Roberto que el año pasado No diste una Una y cinco Una y cinco las vueltas Madre mía Rafa Benítez Este no se lo da ni una Pero esto sea de las once y media Roberto Claro Por favor Notición Oti acércate al micro Que pareces nuevo Radio Marca El viernes Emite en el audio Del Instagram Stories El mío El tuyo Exacto Cuando salió de la radio Camino a casa El pasado jueves noche Después de hacer el programa Lo he visto en Instagram En el Stories de Juanma Castaño Nuestro compi de COPE Y me ha parecido muy gracioso Sobre todo porque Él estaba flipando Este es el Stories de Juanma Ahí estamos Jornada lontesta Lluvia Primavera Bueno el coche Primavera que no llega Madrid Parece que ya está mejorando Ya poco a poco va abriendo Madre mía chaval Pero que es esto tío Pero que cojones es esto La madre que me parió Creo que llovió bastante Para un asturiano Que diga esto Tiene que echarle cuidado Con la cosa que pone En las redes sociales Desde luego Sobre todo el Instagram Lo tengo privado Y esto no funciona Voy a abrir una investigación Esto es una cosa Que se llama Instagram Asterix Asterix Y Obelix Exacto Que tú pones una foto Y hablas a la vez Eso es Cope Tiempo de juego Paco González El domingo Explica el mecanismo Del concurso de los 1000 euros Ojo a Andrea Pelaez Primera letra Para llevarse 500 euros Vaya sacándole una foto Al DNI Si no tiene una letra De las que vamos a decir Entre su nombre y apellidos Vale el de un familiar O sea esto es que nos llegue Una foto de un DNI Con las cuatro letras Que vamos a decir Y las vamos a decir rapiditas La primera la va a decir Jorge Evia N N Si usted tiene la N En el nombre O en los apellidos Se puede llevar 500 euros Estoy pensando que no la tengo yo He estado torpe Ni yo Pero igual en tu familia Ni yo dice Andrea dice que no Andrea Pela dice que ni yo Pero lleva la N Es que de verdad A ver No luego nos está buscando Pero es que Cadena C El Larguero Anoche Palo de Tosa Cabel Por no hablar castellano En el tiempo que lleva en España No sé cuándo Tiempo hace que hablas con él Los has hablado mucho últimamente O poco Pero si te estuviera escuchando ¿Tú qué le dirías? Es que Haces una entrevista con Gareth Ahora en España Y por todo el tiempo que lleva ahí Sigue sin hablar el idioma Y me critican a mí Porque ha hablado mal español Ojalá hablar así Porque la gente a mí Me entiende lo que quiero decir Hombre Ojalá hablar así Gareth Bale Ojalá Es un poco raro Y triste que Que Gareth todavía no puede sentar Y hacer una entrevista En español Después de tanto tiempo Así es Don John Bueno lo de Gareth Bale Es que no hable después Cinco años Ya ve en España A mí me parece Una vergoncia ¿Una? Una vergoncia Qué morro tengo Sí Tiene mucho morro Antes yo te digo una cosa Juanma Antes me llamabais más Cuando estaba Van der Kloche Sí Es verdad Ahora ya nada Solo de vez en cuando Me llaman Manu Carroñe Sí Barreño Barreño El favor de que Tengo que salir más En el escape Perfecto Perfecto Está buscando equipo ¿no? El transistor 21 de mayo Conocida la lista de Lopetegui Para el mundial Roberto Gómez Quería una lista ¿De cuántos? Desgustado porque no ha ido Morata Después de estar un mes Diciendo Viene Morata Morata va Morata se queda Morata no va Joran Lopetegui Ha sido tremendamente injusto Con Álvaro Morata Morata merecía estar En esta selección ¿Y a quién habrías quitado tú? Yo no me dedico a quitar Yo me dedico a poner Dicho esto También me falta Sergi Roberto ¿Y quién te sobra? Y me falta Marcos Alonso Para mí Tenían méritos Inclusive me falta Gerard Moreno Cinco jugadores ¿Quién te sobra? Porque te faltan dos delanteros centros Gerard Moreno Y Morata Habría que quitar Según tú A Diego Costa Y a Aspas A lo mejor Tampoco se las merecen Yo no he dicho Los que hay que quitar Yo he dicho Los que tenían que ir No, claro Es que van 23 No, 30 Roberto Pues ya está Y por eso Es tan difícil Hacer una lista Gustillo te aprieta ¿Eh, Roberto? Gustillo te aprieta ¿Eh? Gustillo Si estás subiendo las guardas Tú tápate No, pero Tú tápate Gustillo se viene arriba ¿Tu lista, Roberto? ¿Cuánta gente hay? 52 52 4 por 0 20 defensas 35 delante de los centros Bueno Ayer estábamos con De Marco Flamenco Que es el cantante Que ha hecho la canción Del Mundial Con Sergio Ramos Sí, sí Que es un temón Que se estrena el viernes A todo trapo Lanzaron un adelanto Alcalá Se ha hecho pasar Por un locutor de Radio Lé Y ha llamado A De Marco Flamenco ¿No? Sí Sí, le hemos llamado Porque es acondidad Y eso es que La noticia no se discute Vamos allá Dígame De Marco Flamenco Sí, soy yo Encantado de saludarte Juan Antonio Alcalá ¿Cómo estás? Ah, muy bien, muy bien ¿Ya sabes que soy o no? Sí, hombre, claro que sí Bueno, queremos hacerte Una pequeña entrevista De un par de minutitos Sí Pero para un programa De Flamenco Ajá Que tenemos aquí En Radio Lé Claro, sí Me pillo, me pillo Hacerte tu papas Hacerte tu papas Hacerte tu papas Perfecto Venga, pues ya logramos ¿De acuerdo? Muy bien Venga, aguantame ahí Perfecto Y aquí seguimos En Radio Lé En esta madrugada Aquí en este programa Que es el tuyo El Corral de la Pacheca De persona a persona A través de las ondas Y también Junto con el protagonista La rumba El duende Y el arte En una tarde Plomiza de miércoles Estamos en riguroso directo Junto con De Marco Flamenco De Marco ¿Qué tal? Hola, buenas Buenas tardes ¿Qué tal? Guitarra, ritmo y compás Pues la verdad que sí Que casi una sorpresa Que me haya gustado tanto El escribillo del tema Que hemos hecho Para la selección Entre Sergio y yo La verdad que sí ¿Cómo fue la experiencia? Pues muy buena La verdad Porque si es verdad Que Sergio es un enamorado Del flamenco Y de la música Y la verdad Que nos hemos divertido mucho Haciendo la canción Entre los dos Y grabándola Y grabando el videoclip y demás De Marco De Marco Una preguntita ¿Lo has hecho tú todo? ¿Simplemente Sergio sale de figurante? ¿Hay haciendo las palabras? No, no, no Sí, ¿no? Qué va, qué va Amal fue la persona Que se puso en contacto conmigo Para poder hacer ese tema Y tiene letra ahí Que está muy presente en la canción Pero vamos a ver Sergio tiene sentido del ritmo Sabe cantar Sí, Sergio tiene su pellizquito Y tiene su arte ¿Sabe lo que pasa, de Marco? Que hay una leyenda urbana Que efectivamente dice Pues que está para figurar Sergio O sea, que aquí el talento Lo tienes tú Bueno, el futbolista Nos vamos a engañar Claro, o sea Me estás diciendo que no sabe No, no, no Eso no Vamos, que no tiene ni idea, ¿no? No, no, no Que va, y canta Pega su pellizquito La verdad que Se lo hace muy bien Duende, arte y copla Sentimiento y Hondura Vivo Hondura La rumba, querido de Marco ¿Nace o se hace? La rumba se hace Y se nace con Y el rumbero también También Pues seguimos aquí En el corral de la Pacheca Guitarra, ritmo Compás y magia Junto con de Marco Flamenco Rigurosa actualidad Por haber cantado con Sergio Ramos Bueno, como ha reconocido Ha cantado él Sergio Ramos Simplemente ha estado ahí de figurante Hombre, eso me he dicho yo Ha dicho que Ha estado muy presente Ah, vale, vale, vale Es que Sí, sí, sí Lo he entendido mal Es que Yo lo que te había entendido Es que Sergio Ramos No había hecho absolutamente nada No, no, no Al contrario, no Si cantando es normal Vale, vale, vale Y además que no es la primera vez O sea, yo ya he estado con Sergio antes Y le gusta cantar Y lo, hombre, a ver Que susto me he llevado No, no, que va, que va Bueno Y desde primera hora Ha estado súper volcado con el tema Y él hace medio tema Y otro medio tema Pobrecillo Que a mí yo lo hemos compartido ahí Como buenos hermanos Pero a ver, o sea Sí Y Sergio este No canta nada La verdad es que tiene muchas gracias Y que tiene La verdad es que me quedo Eso sí Eso sí Pero canta él o no Sí, sí, claro Pero canta mal Está afinado O sea que Autotune, ¿no? No, no, no Eso no tiene autotune Y la canción no va por ahí Tú no ves Si a lo mejor fue un poquito Manzana o tal Sí Lo que vais a escuchar ahí Es lo que él ha hecho Bueno, pues aquí te vamos a apoyar mucho ¿Eh, Marco? Pues muchas gracias, hombre Pues así transcurrió Una entrevista más En el Corral de La Pacheca Donde el arte suena a primavera Donde un tablao radiofónico Se llena de magia y de duende Donde un quejío A la luz de las estrellas Hace que tú y yo estemos juntos De camarón a chiquetete De tomatito a lula a flores De la niña a pastoria a camela Un onaino en la madrugada Los que nos sentimos gitanos Agradecemos, querido de Marco Tu complicidad Y por qué no decirlo También tu arte Sí, más gracias a vosotros Bueno, un abrazo Venga, otro para ti De piel a piel Adiós Adiós Muy gracias, Marco Enorme Muy grande de Marco De Marco No se puede ser más majo O sea, aguantan carros y carretas De verdad Tremendo Tremendo De verdad Perdón a los de Marco Y también un saludo cordial A... ¿Cómo se llama? ¿El de la compañía? A Ramiro de la Wander A Ramiro de Wander Perfecto Gracias Gracias Os escucho con Herrera el viernes Os escucho por la noche el sábado Adiós Y por la tarde el sábado Que hay también ahí ¿Ah, sí? A las tres Cerramos Venga, cerramos con la cacharra Vamos, Fauti Sábado El doblete Celebraremos el torneo de los niños Así que... Hasta una buena noche Y quedar conmigo Adiós Fiesta ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! El Vaya Fiesta de Juanma Castaño En el partidazo de COPE Que volverá la semana que viene El miércoles Por la noche Y volverá el sábado De madrugada Aquí En este gran programa de radio Que se llama La noche del Grupo Risa ¿Sigues ahí, Alcalá? ¿Estás ahí, no? ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí Aquí está ahí Marco... ¿Cómo? Siempre se me se me olvida Marco de Flamenco De Marco Flamenco De Marco Flamenco De Marco Flamenco ¡Qué barbaridad! No, no, no No logro asumir este nombre tan complejo Pero nada, muy bien, ¿eh? Muy bien, Alcalá Gracias, hombre Podemos recordar Porque Alcalá es la evolución Y la actualización De lo que es el periodismo total Periodismo... Pero además con mayúsculas, ¿eh? Periodismo total Juan Antonio Alcalá Siempre en Búscame la noticia Porque hay que recordar Que aparte de tu gran papel Que has desempeñado en Radio Lé Como periodista de investigación Tampoco tienes precio O sea, aparte del deporte Señora Vamos a poner colorado, ¿eh? Eso es No sé si los más viejos del lugar ¿Recordáis cuando Alcalá Iba detrás de Mario Conde? Y casi le entrevistas, ¿eh? Casi le estuviste ahí cercado La radio en directo Vamos a intentar localizar a Mario Conde La noticia de esta semana Sí Sí, estamos en... Vamos a ver... Mario Conde, por favor Sí Por favor, que se ponga De parte de Can, por favor De Juan Antonio Alcalá Camera Cope, radio en directo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? No, esto es una radio Estamos en directo Estamos intentando hablar Con Mario Conde Noticia esta semana Queríamos hablar con don Mario Si es tan amable Muchas gracias Pero mire, ahora mismo... Acabamos de localizar Al banquero español Ha entrado en prisión Su celda ha aparecido total Y absolutamente desangelada Y estamos convocando Que Mario Conde Ya está en su casa En comunicación Mire, un momento, por favor Mire, pero es que a mí No me interesa nada O mi marido es Mario Conde Pero no tiene nada que ver con... No, yo entiendo que a usted no le interese Pero al resto de España Sí, señora Mario Conde ahora mismo Está fuera de prisión Está en su casa Está en arresto domiciliario Está en arresto domiciliario Mario Conde A ver, vamos a ver Le estoy diciendo Que mi marido se llama Mario Conde Pero no tiene nada que ver con él Ahí está, Mario Conde Efectivamente Acabamos de localizarlo Esto es en Galicia, ¿no? No, no, no Mi marido no tiene nada que ver con él La hemos encontrado ¿Usted cuándo ha sido la última vez Que ha visto a Mario Conde, señora? Bueno, mire He visto a Mario Conde en televisión ayer En televisión ayer Y hoy ya está en casa, ¿verdad? Bueno, pues no sé Ni me está en casa No, usted me acaba de decir Que estaba en casa hace un momento Pero es mi marido Usted me entiende Pues por eso mismo Eso es ¿Cómo se llama su marido? Mi marido se llama Mario José Conde García Acabamos de descubrir El segundo nombre de Mario Conde Mario José Conde García Estamos en contacto Con el fugado de la justicia Es el famoso mi marido Cuando va a un médico Cuando va a hacer un pavel Cuando va a hacer cualquier cosa Le dicen Ah, mi nombre no... Fiber Gran Tu nombre no se me olvida más ¿Por qué? Por el banquero Me está entendiendo O sea, que esta es la identidad secreta Del banquero Mario Conde Acabamos de descubrirlo Señores y señores Mario Conde Ahora mismo está en su casa Yo no sé ni dónde vive No sé ni dónde vive Mario Conde No sabe dónde vive su marido Pero vamos a ver Sí Yo vivo con mi marido Pero no con ese Mario Conde famoso O sea, que estamos hablando Ahora mismo Con la señora de Mario Conde Mario José Conde García Atención porque acabamos de descubrir El segundo apellido Que nunca ha querido decir en el banquero Es Mario Conde... No, es Mario José Conde García Señora Mi marido ¿Cuánto ha pagado de fianza? Pero mi marido no tiene nada que ver con ese señor Usted me está vacilando Esto es información Esto es periodismo Estamos intentando... Pero que sea lo que quiere Mire, mire Sí Perdóneme Mire, mi marido es Conde García Tiene una prima Aquí cerquita Que se llama Conde García también Y tiene una vecina Que no tiene nada que ver con esa vecina Que es Conde García también Pero vamos a ver, señor Usted me está diciendo Es el segundo nombre Es el segundo tal Vamos a ver Que mi marido no tiene nada que ver con ese señor O sea, que estamos descubriendo ahora mismo A toda la familia de Mario Conde Con papeles en Panamá Mi marido no tiene papeles en Panamá Ni en otro sitio O sea, a usted también se lo ha ocultado O sea, su marido son sin papeles, señora Pero mi marido sin papeles Como sin papeles mi marido Mi marido tiene un carné de identidad ¿Y el carné de Banesto? ¿El carné de Banesto? No tiene... No ¿El pasaporte se lo han retirado, sí o no? Pero vamos a ver si mi marido no tiene pasaporte O sea, que nunca ha salido... O sea, no tiene intención de salir del país Mi marido en principio no Vivimos en una aldea O sea, no hay riesgo de fuga, ¿no? Con mi marido no Perfecto Con mi marido no ¿Y sin él? Como sin él Bien, estamos en comunicación con el domicilio de Mario Conde Una de las mejores y mayores fortunas de España Estamos en ese refugio, en esa aldea en Galicia Y estamos hablando con su señora Señora, de nuevo, buenos días Mire, 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 usted ya... Mire, me parece que me está vacilando, señor Fibergán Vale, ya está No, señora, por favor, simplemente estamos llamando para... Sí, sí, mire, le voy a cortar porque me está vacilando usted Esto es periodismo de investigación, señora Si estoy equivocado, por favor, dígamelo Sí, perfecto, señora Lo que pasa es que el rastro nos ha llevado hasta usted Pero mire usted, usted sabe que el día está llamando Justo en este momento la Guardia Civil está rodeando su casa, ¿eh? No, 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 señor Estamos llamando a Rodeiro, ahí está el escondite secreto de Mario Conde El jugado por la justicia Mire, ¿sabe lo que le digo? Con usted que me está vacilando Van a proceder a la detención de Mario Conde Casi, ¿eh, Alcalá? Casi, 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 casi No, pero sacamos un montón de información ahí, ¿eh? La familia, los papeles de Panamá, el segundo apellido Como se dice ahora, un scoop de primer nivel Un scoop, ¿eh? Así me gusta, muy americano, sí, sí, sí ¡Adiós, Alcalá! ¡Adiós, adiós! A ver, Josefa, que tienes amigos tuyos aquí ¿Quién anda por ahí? Vamos a ver, don Josefa Laroyaca, aquí David Vidal ¿Qué tal está, mister? Pues mire, ya era hora de que volviera usted a hacer el programa Sí, sí, verdad Y hablara con usted Y que no estuviese el otro de Asturias Hace usted muy bien el programa Muchas gracias Estaba deseando que usted hiciese el programa Eso es Para entrar, ¿no? El mejor que te ha tratado, David Vidal Sí, señor ¿Tiene otro amigo de Josefa por aquí? Hombre, muy buenas noches ¿A qué pasa, Josefa? ¿Qué tal, Pablo? Sí, sí, puede Sí, sí, puede Sí, sí, puede Sí, sí, puede El mejor amigo, mi mejor amigo y el mejor amigo de Germán Bueno, estamos súper contentos de que nosotros en nuestro movimiento podemos que esté Josefa Larrañaga haciendo este programa de radio Ahora, el tuit de Isidoro de ayer no me gustó mucho Eso, el de Gadal, el del tío de vuestro de... Bueno, eso digamos que es harina de otro agostal Pero bueno, Josefa, yo veo que estás sufriendo en Movistar y en COPE Lo aceptáis a Josefa en vuestro nuevo... ¿Quieres que te hagamos director de Radio Televisión Española, Josefa? Pues mira, ahora estamos ahí Sí, sí, puede Sí, sí, puede Porque lo que estás haciendo aquí es malvivir Malvivir aquí en la COPE Mira, ¿a qué horas? A la una y cuarta y trabajando Exacto, espérate ¿Y Alcalá qué? Yo necesito vacaciones Alcalá no te voy a seguir ¿Estás estresado o qué? Llevo todo el año estresado Siguiendo la federación, la padrón, de tal Me mandáis ahí a las rozas Hacía tiempo que no sabíamos de doña Enriqueta, ¿eh? Alcalá, ya has vuelto y mira Sí, sí, sí Sí Ay, doña Enriqueta, Alcalá ¿Te acuerdas esos tiempos? Cuando tú le cogías a Villar de Porries Este es un micrófono a dos centímetros de la boca Sí, sí, sí Que está ahí mirando como un pasmarote Y además tengo una cosa Ha sido un año de radio muy duro Muy duro Y ya empezamos a tener el depósito en reserva, Joseba Tienes vacaciones ya, pero si acabas de llegar hace dos semanas Pero merecidas las tienes Ponto, dame vacaciones Hemos hablado mucho del nombramiento de Maxim Huerta Como nuevo ministro de Cultura y Deporte Pero hemos hablado muy poco del nombramiento de Pedro Duque Hombre Como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno Exactamente Y hay que recordar una llamada que hizo el Grupo Risa a Pedro Duque ¿Hace cuánto fue? Hace 15 años 14, 15 años Pedro Duque estaba en la Estación Espacial Internacional Y nosotros llamamos a un Pedro Duque que estaba en un pueblo que estaba en Bustar Viejo Bustar Viejo, sí Exactamente Y entonces le llamaba Aznar Ahora no le va a llamar Aznar a Pedro Duque Llamada histórica a aquel Pedro Duque Otro era así ¿Sí? ¿Don Pedro Duque? Sí ¿Me está recibiendo? Sí ¿Es usted? Sí, sí Vamos a ver si es que a lo mejor es malo el retorno ahí arriba No, pero que no Le estoy llamando por favor Oiga, oiga Soy José María Aznar ¿Cómo estás? Bueno, pero mire, mire, mire Yo sé que la comunicación necesita un poquito de pausa Porque estamos días satélite Yo quiero transmitirte más que nada nuestro reconocimiento más efusivo Pedro, ¿me escuchas? ¿Qué? Mire, mire Cambio Pero si es que no me dejan hablar Por favor, cada vez que hablemos termina con la palabra cambio Bueno, que... Bueno, cambio Que... Oye, que yo no soy Pedro Duque Soy Pedro Duque, pero que no soy el autonauta Pedro, ¿me recibes? Cambio Sí Cambio Sí, cambio, le recibo Vamos a ver, soy el presidente del gobierno español Bueno, pero... ¿Me reconoces? Sí, pero... Cambio Bueno, que yo no soy Pedro Duque, el autonauta Sí, Dios, cambio 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 Que yo no soy... Cambio ¿Eh? Vamos a ver Cambio Que yo no soy Pedro Duque, el autonauta Al final de la frase, cambio Cambio Vamos a ver, cambio Nos alegra mucho hablar con usted Don Pedro Vamos a ver Cambio Que yo no soy Pedro Duque, el autonauta Cambio Cambio ¿Me oye o no? Don Pedro Usted no se llama Pedro Duque Sí, me llamo Pedro Duque, pero no soy el autonauta Cambio Cambio A ver, un momento, don Pedro ¿Qué? Me recibe cambio Cambio, sí ¿Usted escucha al presidente cambio? Cambio Sí, lo escucho perfectamente Está usted hablando con el presidente Aznar Yo no sé si desde allá arriba de la Song Youth Pero que yo estoy aquí abajo Usted, o sea, estamos hablando con la tierra, cambio Estamos hablando con la tierra Vamos a ver, después de cambio Si usted, si estamos hablando con la tierra Cambio Por favor, diga la palabra tierra y luego cambio Tierra y cambio Vamos a ver Esto es gabinete de presidencia en España, don Pedro Ya, pero que yo no soy el astronauta, coño Es que no me oyen Cambio Cambio Tierra Tierra Cambio Tierra, cambio ¿Me oyen? Sí Pues yo no soy el astronauta Pues entonces le paso con Aznar, un momentito, por favor ¿Qué coño me va a pasar con Aznar si yo no soy el astronauta? Bueno Don Pedro Vamos a ver Sí, ¿me oye? Cambio Cambio Sí, ¿me oye? Tierra Cambio, tierra, sí ¿Me oye usted a mí o no? Vamos a ver ¿Me oye? Debe haber kriptonita ¿Me oye? Cambio A ver, don Pedro Don Pedro Don Pedro Sí Cambio, tierra Yo no sé si usted nos oye desde aquí, desde la tierra Si yo soy de la tierra, coño ¿Ustedes me oyen a mí? Le oímos con cierta dificultad, me imagino, dada la distancia Entonces, como hay unos segundos de retardo entre la palabra que recibimos desde ahí arriba de usted y la nuestra Hable despacio y después, al final de cada frase, diga la palabra cambio Cambio Vamos a ver, cambio Cambio Yo estoy en la tierra Cambio Cambio No soy Pedro Duque el autonauta, soy Pedro Duque otro Pedro Duque otro, cambio Sí O sea, estamos hablando de tierra a tierra Sí Usted está en la tierra, cambio Sí, cambio Confirme con tierra, cambio Sí Pues le habla el presidente Pero que... Pero que hago decir Don Pedro La verdad es que la paciencia que tiene el personal es increíble Muy grande Qué cosa más grande Hacemos repaso por todos los medios de comunicación, empezando por Eurosport Hace unos días nuestro compañero Álvaro Rama habló con Lara Arrua Barrena sobre cómo pronuncian su nombre en los circuitos y también los compañeros de medios extranjeros Lara Arrua Barrena, buenas tardes Muy buenas Álvaro Imagino que tienes anécdotas para repartir Pues en Rusia una vez me acuerdo que me pusieron arrea de nombre y arroba de apellido Entonces cada vez que decían juego arroba, yo decía, sabía quién es y totalquiera yo Hoy hemos hablado con compañeros de otros países para ver qué son capaces de hacer con tu nombre, ¿vale? Lara Arrua Barrena Lara Arrua Barrena Lara Arrua Barrena Hay margen de mejora todavía Es Lara Arrua Barrena ¿Sencillo? Para mí sí Entonces, Angelito, ¿cómo es? Lara Barri Arrua Barrena Barre Arrua Barrena Barri Arrua Barrena Barra Barrena Barra Barrena Barrena Angelito se indignó el pasado lunes aquí en la COPE Después de que un, no sé si es concejalo diputado de Podemos En la Asamblea de Madrid Es mi amigo, mi hermano Isidro López Pues se publicara un Twitter en el que decía que no le gustaba la forma de jugar de Rafa Nadal Que era la respuesta a la petición de elecciones de Rafa Nadal en Rafa Garos Pero sí me veo capacitado, mira tú por dónde, para juzgar la opinión tenística de un diputado de la Asamblea de Madrid De Nari, de Podemos, Isidro López Hablo comillas Nadal quiere elecciones A mí sin embargo me gustaría que dejase de practicar un tenis soporífero, defensivo, hipermusculado y pasabolas Un diputado de la Asamblea de Madrid que por lo menos no le falta respeto Lo que digo es que ha escrito una chorrada enorme Pero es la opinión de Isidro, oye déjale Pero es una chorrada mayúscula, o sea, él puede ser una opinión maravillosa Pero a nivel tenístico es una chorrada mayúscula Es que es una chorrada mayúscula O sea, es una chorrada mayúscula Un Rafael Nadal Parera No Un respeto a un tío que ha ganado ¿Cuánto rol de la carroza ha ganado? Diez Diez, once, nueve Y el Sergio García Una decena En Herrera en Cope Carlos Herrera Ha venido por el Paz Quiso poner el Paz, ¿no? Hola, Carlos ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué tal? Yo leí el tuit de este hombre de Podemos en Madrid Se ha pasado a Angelito, ¿no? Escuché a Angelito García Muñiz Y luego, claro, al día siguiente, pues yo tuve que decir lo que dije para intentar poner paz A todo esto que estaba saliendo Lo primero que Carlos le dice al Isidro López este A ver Vamos a ver, cretino Ahí está, poniendo paz Primero, tú no tienes ni puñetela idea de tenis Isidro López Y segundo, tengo duda de que tengas idea de otras más cosas Viéndoos nada más en la bancada de la Asamblea de Madrid Pero la política no es tuya, chavalote Qué bonito es poner paz, ¿eh, Carlos? No, por favor Cuando se trata de calmarle No, acá más los ánimos Cretino, yo no llamo cretino nunca a nadie No se me ocurriría Pero voy a empezar a hacerlo Se ha escuchado cretino Pero yo, vamos, yo lo que dije en realidad fue Querido amigo Exactamente Angelito, ¿te ha gustado, no? Me ha encantado Gracias por apoyarme, Carlos Onda cero el transistor De la morena entrevista al internacional Nacho Monreal Después de un día libre que Lopetegui les dio en Madrid Qué mágicos sois ¿Y qué ha dicho al corte inglés? Joder, me preguntan más que mi mujer, ¿eh? Era un día libre Yo que la he despachado en dos minutos Y vamos, si está escuchando se va a enterar de todo Por esto Te está llamando Claro, si tengo que cortar, le he dicho que tengo que dar una entrevista ahora Claro, y te ha dicho, Nacho, ¿dónde estás metido? Joder, pues ya, por dónde va a estar Ya te contaré Pues por ahí, pues dame una vuelta Ya se está enterando ¿Y dónde habéis ido? ¿Al cine o algún lado? ¿Dónde habéis ido, Nacho? Claro, eso ya es confidencial Nada, nada, en un restaurante, ya está Si esto, no, si yo bien tranquilo estoy Pero tu mujer que está escuchando No, ya sabe, ya Sí Sí Sí, sí, sí ¿Cómo le gustan las cosas picaroras? Hombre, yo estaba muy preocupado por la mujer de Monreal Porque tenía un... Era un día que tenía un día libre Los básquetes luego me parece que me meten un almazo porque... Hablo con... Azpiricueta ¿Cómo se llama eso? Azpiricueta Con César Y pensaba que estaba hablando con Monreal Escuchad Hola César Hola, buenas Esta noche no te pregunto nada, cosas íntimas ni nada ¿Has llamado ya a casa o te ha llamado? Sí, ¿por qué? No, no, nada Otro noche te digo lo que me ha preguntado cosas que no le cuento ni a mi mujer Esta noche nada No, solamente... Oye, lo que se pregunta... Nos estaban preguntando todos, ¿no? Me he equivocado Es que hablé con Monreal y me he equivocado con Azquilipuezas, César ¿Con quién? Azquilipuezas Bueno, son Navarro los dos, tampoco hay problema Por eso me he equivocado Es como si confundes a... A Fauti con Roberto A Fauti con Roberto Exactamente Sí, sí, sí Eso es O como si confundes a Pusdemont con Eugenio Oye, ¿qué le pasó a Juan Luis Larrea? Es presidente de la Federación el domingo Es Pepe Domingo Es Pepe Domingo Soy un bronca Pepe Domingo es un bronca O sea, es el que levanta la polémica en una entrevista normal Al final, el que va de bronca es Pepe Estaba entrevistando tranquilamente Paco González Y luego aparece Pepe Domingo Yo no he programado para nada ningún viaje No he programado ni cruceros Ni he programado parcos Ni aviones, ni hoteles, ni nada Oiga Larrea ¿Y cómo se explica que haya un viaje programado Durante el mandato Durante su mandato Y usted no sepa nada? Que no es durante mi mandato Que el viaje es ahora ¿Cómo ahora? El viaje es para el Mundial de Rusia Pero ya, pero... Estamos a cuatro días El día ocho de marzo ¿Pero quién lo ha organizado? Pues que no lo sé Que no entiendo nada Bueno, pues si no lo entiende yo tampoco No, yo no lo entiendo Pues muy bien Yo digo que estos viajes se han organizado siempre Solos En la casa ahí de partadistas Organizan solos Pues no, no tengo más ganas de hablar Disculpe, discúlpeme Que no tengo más ganas de hablar, ¿vale? Eh... ¿Va a ir usted, por cierto? Que no, no le voy a responder, ¿vale? Ah, vale, vale Pues nada, muchas gracias por atendernos Venga, a usted también Hasta luego La primera vez que enfadas a alguien, Pepe Vaya zorrera, qué montón, Pepe Es que Pepe, vamos ¡Hola, hola! Sí, sí Andrea Pelaez Con dificultades en tiempo de juego Para dar los resultados en la tercera división Ascenso de tercera a segunda vez También penúltima alineatoria Andrea Pelaez Castellón, cero San Andreu, cero Arandina, cero Almería, B, cero Tarazona, cuatro Unión de... Perdón Unionistas, tres Taral, Terraza Madre mía Taral, Terraza, dos Compostela, cero Dale, dale Te felicito por su facilidad de palabra Sí, hicimos ¡Oh, madre mía! ¡Vente, cero, tres! ¡Lo tengo! Pirmonero, uno Yeclano, dos Venga, hasta luego Hasta luego, Andrea Gracias a todos Estos años contigo No puedo decir lo mismo Acaban de escuchar Las últimas palabras Fauti La habéis truca ¿Qué culpa tiene Fauti? ¿De qué? ¿Pero qué culpa tiene Fauti De lo de Andrea Pelaez? Pues Fauti tiene culpa De todo lo que pase aquí Un provocador Exactamente En cambio A Paco González Esto no le pasa nunca Lo de Andrea Incluso cuando quiere ir al Báter en primer programa Y la mente le juega Malas pasadas Y en Lugo Todos los protagonistas listos Llegamos a las nueve y media Se acaga Se acaga no, se acaba Para algunos se acaga Pero se acaga La Liga 1-2-3 Última jornada De segunda división Se acaga, se acaga Definitivamente ¿En qué estaría pensando? Por cierto Paco González Quiso emularle Señor García Exactamente Cuando uno de mis Corresponsales Enrolla Hay que cortar Por lo sano ¿Y eso? Vamos allá Escuchen Rápidamente Los mejores y el árbitro Mejores y árbitro En Barcelona Al ver En Barcelona Vamos a poner En el conjunto azulgrana A Lañá Y en el Zaragoza ¿A quién ponemos? Iglesias A Vinicius Que ha metido el gol Y como ha acertado el árbitro Además lo habéis dicho vosotros Con la repetición O repeticiones en el gol Anulado Con lo cual le ponemos Notable al árbitro Venga Rápido todos Sin enrollarnos Mejores y árbitro Granada Rubén Así me gusta Breve Valladolid Rubén Servías para el Valladolid Ahí estamos Ronda informativa Isaac Fouto Y vamos a terminar Esta edición de Vaya fiesta Atención Ay Atención Hola 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 Ayer te la lío Fouto Hola Yuseva Te la lío Fouto Comentarios gratuitos Lee el mensaje de un oyente Que dice haber escuchado Eruptar a Antonio Ruiz Igual no Espérate Y hay otro oyente Bastante preocupado Por Antonio Ruiz Porque en el programa De las 8 y media Se ha tirado un eructo Que si está bien Del digestivo Y todo eso Eso es mentira Eso parece que es una provocación tuya Hacia mi No en serio Es mentira Eso es absurdo He intervenido medio minuto Ahora lo comprobamos Ahora lo comprobamos Y si no Rectificamos Pero ahora vamos al copión Habrá que pedir perdón Porque si yo digo ahora Que me dice aquí un amigo Que tú te has tirado un pedo A las 7 y 40 Pues nos vamos al copión Oye está muy bien Lo vuestro está muy bien Nos vamos al copión De las 7 y 40 Muy bien Muy bien Pues esto había que comprobarlo Vamos a la copiola A ver qué opináis El primer reto que va a tener Ese nuevo técnico del Real Madrid Va a ser la Supercopa de Europa Antonio Ruiz Ya conocemos el reparto Si es que lo hay De las entradas Para la Leti y para el Madrid El reparto Si es que lo hay De las entradas Para la Leti y para el Madrid Si hoy ha tenido lugar en Tallín Es como un alivio estomacal Exactamente Vamos a ver Ronda informativa Florentino Pérez Para ti es eructo o no ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Sí? ¿Hubo eructo? Para mí Sí, ayer eructo Sí, ayer eructo Enrique Cerezo ¿Habido eructo? Yo creo que no Don John Benjamín Tosa ¿Habido eructo? Yo creo sinceramente Don Jorge D'Alessandro ¿Habido eructo? No hubo eructo jamás Juan Andújar Oliver ¿Habido eructo? Buenas noches ¿Habido eructo seguro? Vamos a ver ¿Ves cómo es necesario el bar? Hombre El bar Hay que poner el bar en la radio Terminamos con Hondo hacer el transistor Sí, que nos da tiempo Sí, sí, sí Hay bodon ¿Hay bodas? Robertito Vamos a escuchar Porque es que no puede ser Parece que tenemos bodas A ver si alguien puede confirmar un rumor Alguien Que está sentado ahora mismo en esta mesa Se casa Ojo Roberto ¿En serio? Roberto ha dicho que se casaba Mira ¡Ole Roberto! Esto sí que es Bodón ¡Bodón! 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 ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Y además Confirma, Roberto Lo quiero decir Es cierto Y me caso con Onda Cero porque de la Morena esta tarde me ha propuesto la ampliación de contrato cinco años. Tengo esto fijo. A ver qué dedicatoria haces esta noche. ¿No se lo quieres dedicar, Almeralda? Le ha encantado la paella que ha hecho. Me ha encantado hablar con... Paellón. Paellón, bodón, entrevistón. Joseba, Joseba. ¿Cómo te vacilan tus compañeros? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Roberto? Oye, te tengo que pedir un favor, Joseba. Dime. Tienes que chuparme en cero. Y Movistar. ¿Yo? Sí. Porque llegan los rojos a Televisión Española. Ahí te van a echar. Sí. ¿Y si no la vas? ¿Dónde está la ama? Poti, gol. ¿Quiere un chico de la tele? Sí, sí, sí. Oye, Roberto, ¿Mariano se va o Mariano se queda? Mariano se va. Mariano se va. No sabemos quién se queda. ¿Por qué estás tan callado? Yo se va. Se queda Maxim Huerta. Pues que de Podemos, yo se va. Es una cosa, de verdad, fantástica. El Grupo Risa, el Guoper, Fernando Echeverría y David Miner, a los que escucharemos el viernes a las once y media de la mañana con Carlos y en la madrugada del sábado al domingo, desde la una y media hasta las seis de la madrugada. Y todo lo que quieran saber sobre ellos y de ellos lo pueden descubrir en arroba grupo Porrisa Cope. Hombre, la zona. Lo he dicho bien. Eso es. Arroba grupo Porrisa Cope. Me gusta el nuevo ministro de deportes, ¿verdad? Massim Huerta, porque tiene un apellido que a mí me es muy zondear, Huerta. Y entonces, ahora me estoy dando cuenta, mirando aquí los papeles, que a Huerta le tuve en el torneo de los niños, en el año 72, en el Kilimanjaro, jugando con Andrés. Y ahí estuvo Massim, Massim, Massim Ferguson, que era su nombre original, ¿no? Y que sepas que tu cerebro te lo pagas tú y que sobre todo quedéis con Dios y sobre todo no os martiricéis por estos tiempos que corren. Buenas noches, quedad con Dios. Bueno, y vamos a acabar el Vaya Fiesta del sábado escuchando aquella llamada de Germán, animando a todo el Partido Popular. ¿Quién mejor que Germán Dobarro? Sí, dígame. Hola, buenos días. Buenos días. Partido Popular. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Germán, su nombre es, perdone... Aurelia. Aurelia, mire, estoy de verdad muy apenado. Como todos. Están dejando España, que es un auténtico desastre. ¿Pero quién está dejando España? Es que tenemos que renunciar. Yo le llamo desde mi puesto de trabajo. Pues eso se va a hacer. Porque estoy rodeado. Mi amigo Pepe de la Copa. Joseba del PDK. Alcada de Virito. Fauto de Compromís. UAS de Esquerra. Y por eso llamo a la sede central del partido que nos ha sacado adelante en este país. Y llamo para transmitir una cosa. Que la vida no merece la pena. ¿Cómo no va a merecer la pena? Claro que merece la pena. Esto se va al desastre. Cae el depo. Cae Mariano. Es un desastre. No, no, no. Pues hay situaciones que todo se pone muy mal, muy mal, muy mal. Para luego ponerse todo muy bien, muy bien, muy bien. Aurelia. Hay que empezar de cero. Y para ello tenemos que empezar por demoler Génova 13. Bueno, aquí en Génova yo le puedo asegurar que somos todos gente honrada. ¿Vale? Todos los que trabajamos aquí en Génova. Gente honrada. Y le puedo asegurar que de los 800.000 afiliados que tiene el Partido Popular. 800.000, uno. Que yo también. 800.000, uno, como usted dice. Sí. Todos son honrados. Todos son honrados. Entonces eso de que hay que demolerlo, no. Por mí hay que demoler el Congreso. O sea, estoy hundido. Desde que el Depor ha descendido a segunda división, esto es un castillo de Maripas. Efecto dominó. Y el único que puede sacar esto adelante es otro gallego. ¿Sabe quién, verdad? Ajá. Lendoiro. ¿Lendoiro? Sí. Lendoiro es el único gallego que puede sacar esto adelante. ¿El de Deportivo de la Coruña? El del Depo. ¡Ay, por Dios! Lendoiro es el único que puede reconducir esta situación. ¿Tiene un perfil político lendoiro? ¿Qué vamos? Es como si me dicen que me presente yo a Presidenta del Partido Popular, vamos. Pues preséntate, Aurelia, preséntate. Y tendremos... Hay que demoler Génova 13. Hay que matar a la gaviota. Hay que reconducir esta situación. Bueno, 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 bueno. Esto es un despelote. Aurelia, de verdad, corazón mío, estoy hundido. O sea, todo es un desastre. Hablas... No, no, para nada. Eso es muy negativo, ¿eh? No. No hay futuro para este país. Que no, que no, señor. Que no. Aurelia, ¿qué es esto? Claro que no. Usted es totalmente negativo. Que no, que no, por favor. Pero que no merece la pena, Aurelia. ¿Cómo que no va a merecer la pena? Que no merece la pena seguir luchando, seguir trabajando a muchísimos españoles que están en otras situaciones. Claro que les merece la pena que se sigan trabajando por ellos y luchando por ellos. Sí, sí, sí. Hombre, por Dios, no hay que ser tan negativo. Ojo, no sé, sí, sí, sí. Mariano, fuera. El depor, descendido. Estoy hundido. Y se llamo al partido porque es que necesito hablar con alguien. Pues ya está hablando conmigo yo. Lo único que voy a hacer es trasladar a su llamada. Bueno, pues volveré a llamarles y sigo vivo. Muy bien. Aurelia, un beso, corazón. Igualmente. Arriba, España. Muy bien, gracias. Hasta luego. Qué besas. Ha sido Augusto, un rayo de esperanza en Génova 13, el de Germán Dobarro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, queridos, yo se va. Muy esforzado, pelotazo a un balón y estoy muerto Ya he visto, ya he visto, estaba grabado en vídeo además Pero digo que estáis, hola Wopper también Hola, hola Alicaídos por la elección de Fernando Hierro como nuevo seleccionador Al revés, estamos directamente proporcional Entuchiasmados porque es una imitación Que se revitaliza, hola Fernando Krasnodar, ¿cómo estás? Muy buena noche a todos Estamos muy felices Y muy contentos de esta nueva etapa ¿Qué tal, cómo estás, Joseba? Encantado de saludarte, Fernando Yo también, fíjate que el otro día estuve Hombre, está ahí esa foto Es un placer para mí conocer tantas caras conocidas Aquí en la COPE, por ejemplo la de Manolo Lama No, y además te digo una cosa ¡Ay, mi madre! Estoy muy contento porque el otro día me entrevistó aquí Este chico de Gijón Pepe Domingo Castaño Y hoy tengo el privilegio De que puedo conversar en este programa En el partidazo con Joseba Ramalama Sí El otro día Ya estábamos ahí pensando en qué es lo que va a pasar Bueno, ya que estamos en Trasnodar ¿En qué? Mejor dicho, en Castro Dar En Castro Dar Yo pensaba que Castro Dar era un equipo ciclista Pero bueno, al final me he dado cuenta de que es una ciudad de Rusia Y bueno, feliz y contento Joseba, es una cosa que... A mí el Manolo Lama está muy contento de teoría Que me toquen las pelotas, con esto me voy Bueno, es el que te ha metido ahí No, yo sé que además estaba permanentemente llamando Siendo muy pesado ahí, llamando a Luis Burriales Tiene que meter ahí a Fernando Hierro y tal Y al final pues estamos aquí, ¿no? De todas formas hemos recurrido al archivo Fíjate que no tengo nada que perder y tengo todo que ganar Sí, eso sí, es verdad Es cierto, o sea, si me sale más pues igual Yo me he puesto aquí y tal Si sale bien pues ya me ficha el Chelsea ¿Cómo está el bacalao? Hemos recurrido al archivo para recuperar una de las clásicas frases de Manolo Lama Con respecto al nuevo seleccionador Juego el otro día unos minutos en la penúltima... Uy, 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 uy Gana el Hierro por velocidad Me chuta a gol Gol de Nelde Hierro, vete a tu pueblo, Hierro Vete a tu pueblo, Hierro Vete a tu pueblo, hombre A la espalda, que saca 60 metros Vete a tu pueblo, hombre Gol de Nelde Por si no había quedado claro, vete a tu pueblo Fernando, estas son las frases que se agradecen, ¿no? Vete a tu pueblo, Hierro Son frases cariñosas de amigos Que te apoyan cuando las cosas no van bien Cuando Nelde te gana la espalda y te hace una carrera y te gana por 70 metros Y bueno, pues yo sé que hay amigos que están ahí ¿Tú te acuerdas de una entrevista que te hice yo? Ticoti Ah, psicosis, sí ¿Cómo era la psicosis? ¿Qué era? Una enfermedad, ¿no? No, yo recuerdo que una vez, pues no estábamos La cosa no estaba bien en el Real Madrid Hubo un periodista que me preguntó A ver si había Ticoti en el vestuario Ticoti, esa sensación que tiene de miedo uno por dentro Como en la película, sí Una entrevista que estaba de inalámbrico Roberto Gómez Hablamos del apartado Cortes Históricos de la radio Atención, no se pierdan este documento Yo creo que es un lujazo de escuchar en sintonía de Onda Cero Ticoti Polo, otra vez Es que igual la gente no la ha cogido Polo, polo, polo otra vez el corte Yo creo que es un lujazo de escuchar en sintonía de Onda Cero Al capitán del Real Madrid Don Fernando Ruizierro En nuestra sintonía, Fernando Ruizierro Muy buenas noches, don Fernando Sí ¿Hora era? Sí Muy buenas noches Ah, hola, buenas noches ¿Qué hora era? Pues no lo sé Ahora son las once y cuartas ¿Qué hora era que apareciera usted, hombre? Ah, no, no sabía de dónde iba Y aquí seguimos Exacto En Cranodá, más de mil años Ahí, ahí Exactamente Fíjate que estábamos aquí Esto es un sonido muy bonito, ¿no? Pero iba a coger el equipo Celade ¡Viva tu pueblo, hierro! Iba a coger el equipo Celade, como bien sabes Sí Joseba Ramalama Y al final, pues como se ha ido lo tepegui Pues se ha creado un ambiente con mucha ticote Y entonces Luis Burriales, pues estamos cabreados Y estaban buscando a alguien que viera el perfil Y que supiera el idioma ruso Oye, Fernando Sí ¿Hora era? Pues las tres y cuartas ahora mismo Una y diecinueve, Fernando Exactamente Y además te digo una cosa Es curioso porque aquí Luis Burriales estaba intentando encontrar un técnico Que supiese el idioma ruso Que haya jugado en este país Y ese eras tú, ¿no? Sí, porque yo juego contra el Monocotín Contra el Startup de Moscú Contra el Saguiri Contra el Kinky Y con un montón de equipos que me hacen acreedor de ser este seleccionador Antes de que Fernando Hierro fuera seleccionador Se ha produjo la destitución de Julen Lopetegui Compañeros de la... No, 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 no te ponías José Ramón de acuerdo con Felicilis José Casillas No, porque hay unas pequeñas diferencias en la redacción Unos decimos que son dos millones de euros y otros dicen en el misma... ¿De qué te ríes, Valentino? A mí los dos millones me... Es que me dan exactamente igual Por cierto, en este corte que acabamos de escuchar ¿Quién es el que se equivoca? ¿Quién? Casillas, ¿no? Está bien Bueno, Valentino, ¿cómo está? ¿Qué tal escucharte a ti? Pues vaya fiesta, ¿eh? Bueno, ¿qué quiero decir? Tenemos un grandísimo entrenador en Real Madrid 20 minutos con... Perdón, 20 partidos con la selección nacional Cero derrotas y encima viene de Rusia invicto Sí O sea, era hombre y además ha dejado la selección por amor al Real Madrid ¡Sí, Conti! Ya no estamos pensando en hierro, en director deportivo O sea, no... Y fíjate que lo vamos a presentar mañana Pero queríamos presentarlo el viernes a las 8 de la tarde Coincidiéndome en el partido de la selección O sea, mañana vas a llamar a hierro para ficharle para director deportivo también, ¿o qué? Ya me estás hablando de 10 ideas, ¿eh? Oye, ¿y entonces por qué ha dimitido el ministro Massin Ferguson? ¿Cómo se llama el Massin de... ¿Cómo se llama el Massin...? Bueno, pues ha dimitido más que nada porque yo le llamé Ah, porque la has fichado tú, ¿no? La panorama de televisión También Exactamente Qué barbaridad Estás destruyendo el país Ha aparecido hoy Roberto Gómez Sí Sí Buenas noches Buenas noches Para poner paz en la discusión sobre el... Ha sido un pedazo de notición Notición, notición, sí Y al final, uy, que unos cargaban contra... Al final, lo que hay que hacer es poner un poquito de calma A ver... Tienen que salir los tres Lopetegui Hierro Y Rubiales Los tres se tienen que marchar Los tres son culpables y responsables de todo esto Ahora faltan dos ceses o dos divisiones Una es la de Rubiales y la de Fernando Hierro Esto es un escándalo de dimensiones mundiales Esto es gravísimo El mayor escándalo de la historia de nuestro país Roberto... El mayor escándalo de la historia de España Escandalazo Te digo una cosa El 23F Una milonga La pérdida de Cuba y Filipinas Otra milonga Comparado con esto Todos Otra milonga Y además te digo una cosa Tiene que dimitir Hierro Tiene que dimitir Velasco Carballo Tiene que dimitir Fouti Tiene que dimitir La señora de la limpieza que limpia El despacho de Rubiales Todos Hay que, como diría Tobarro Hay que demoler la ciudad deportiva De tal forma es que te pasa Roberto Que quieres dejar muy claro que no tienes Twitter Perdón Que no tienes Twitter Es que no tengo Twitter Y en Radio Marca lo quisiste recalcar Sí, sí, sí Yo tengo tu cuenta, ¿eh? Pero si tú dices que no tienes A ver, espera Escucha Todo el mundo del fútbol Ha estado pendiente de lo que diga Griezmann, hombre Mira su Twitter Míralo No tengo Twitter Sí, sí, no tienes No tengo Twitter Sí tiene No, no tengo Twitter O sea que es un feo No tengo Twitter Sí tienes Twitter, Roberto Que no, que no Que no tengo Twitter Tú tienes Twitter He dormido de cine Y yo te sigo Pero tú deberías seguir Antoine Griezmann Griezmann es un futbolista extraordinario Que no tengo Twitter Posiblemente Posiblemente Que no tengo Twitter Posiblemente Es que no tengo Twitter Pero Roberto Escucha ¿Roberto tienes Twitter? No ¿Para qué dices que tengo Twitter? Si no tengo Twitter Roberto Gómez O sea, Joseba Tú que eres muy de Barricada y de Escorbuto y tal Sí Hay un mito erótico de Roberto que es muy parecido a lo tuyo que es Rafaela Carras Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hombre, una cosa no está reñida con la otra, ¿eh? Barricada no está reñida con Rafaela Carras Dice que no tiene Twitter Pon la canción Rafaela clásico Mira, esto es muy de Roberto Él dice que no tiene Twitter Venga, a ver si nos convencemos Que no tengo Twitter No No tengo Twitter No Que no tengo Twitter No Que no tengo Twitter Que no ¿Roberto tienes Twitter? No Que no tengo Twitter Morata se va Que no tengo Twitter Y Morata se queda ¿No tienes Twitter, Roberto? Que no tengo Twitter Bobby Sí Y esa cuenta que es OC Fauto, ¿tienes Twitter este o no? Y además está certificado Pero es periodista Sí Periodista Tú lo que tienes que hacer es irte de vacaciones Fauto Calladito Oye, yo contigo no estoy hablando ¿Cuántos seguidores tienes? Fauto, ¿qué pone en su miteline? Que contigo no estoy hablando Que contigo no estoy hablando ¿Pero si es Fauti? Entonces sí ¡Fauti! Y le sigue el director de marca Que sí, hombre, que es tuyo Gallardo, te sigue Gallardo Pero escribe, es activo en Twitter Que se no soy yo Que se no soy yo ¿Cómo va a escribir? Si no sabes, repitea Igual tengo una cuenta Eh, eh, un momento ¿Quién escribe más en su Twitter? ¿Lama o Roberto? Son todos retweets El transistor ¡Suancar! ¡Suancar nos escribe a los dos! Espera, Suancar Esto es un disparate Exactamente De todas formas Tenemos que hablar más tiempo De la final de la serie Eh, de todas formas Oye, que malo está pasando rubiales, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Me descojó dos! ¡Ja, ja, ja! Eh, tú no te lo has entrado, Joseba Pero es que yo hace un año Descubrí una cosa que no sé qué es Que se llama Instagram Josebal Ramadama Exactamente Y entonces cuando yo me apunté en Instagram Que me apuntaron en el pueblo Ahí en el ayuntamiento Entonces hice mi primera aparición en Instagram Con estas palabras Hola, aquí estamos otra vez Bueno, eh, esto cada vez va mejorando Nos vamos haciendo más modernos Más cibernéticos Eh, yo manejaba bastante bien el tractor Las vertederas El arabo Pero ahora sé lo que es el Instagram Que son fotos Las vertederas Las vertederas y el tractor Qué bonito, ¿eh? Exactamente El mundo rural Hombre, por favor Agro Popular Es un programa que tiene 800.000 índices en esta radio Y que debería respetar Bueno, pues nada Vamos a ver qué vocal es el siguiente cacharra El siguiente cacharra es Eh, no sé si Es que no sé muy bien a qué viene Porque El tema de Urdangarín Un tuit del director de Tiempo de Juego Respecto a Urdangarín No, sí, sí, sí El director de Tiempo de Juego no tiene Twitter ¿Cómo que no? Ya, pues Sí, sí, sí Ya somos dos, ¿ves? Ya la vida foto que sí Ha dicho Santi González con Herrera Hemos escuchado este nombre Y digo, no puede ser A ver Desfibrilador para tontos Hazlos pasar por orden, por favor Paco González Es que es muy posible que Paco González a partir de la temporada que viene presente la linterna O sea, es que Paco González tiene la misma cuenta de Twitter que la que puede tener Roberto Gómez Sí, 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 sí O sea, comparte en cuenta, ¿no? Encima Exactamente Para terminar esta edición del Grupo Risa Dejamos pendiente la semana pasada No, perdona Es que está entrando Mariano Rajoy porque está solidarizándose con Lopetegui ¿Qué tal? Buenas noches Hombre Eh, ¿qué tal, Joseba? Encantado Presidente iba a decir, pero ya no José Bueno, expresidente, pero bueno, todavía presidente del partido Sí, eso sí Bueno, eh, quiero decir que es aquí Hasta el Congreso del 21, del 21, sí Sí, exactamente, eso es Eh, bueno, quiero dar la bienvenida a ¡Ticotti! A Julen Lopetegui, al club Sí Le ha pasado lo mismo que a ti Al club de los parados Exacto Os han echado a los dos Exacto, pero bueno, independientemente de esto, de las noticias Fíjese que el otro día, bueno, el otro día, esta misma tarde Me dicen, eh, imagines usted, señor, eh, Larrañaga Alguien que después de la final de la Champions League Ha salido de España, se ha ido a la Concagua dos o tres semanas Ha vuelto Ha desconectado el móvil, no ha querido informarse de lo que pasa en el país Ha vuelto hoy y se ha enterado de que ha podido conocer a tres ministros de cultura Dos presidentes del gobierno Eh, dos seleccionadores españoles Ha juntado Kim Jong-un Dos entrenadores de Madrid Ha juntado Kim Jong-un y Donald Trump que ha estado comiendo O sea, lo de este país es, es de traca Oye, pero ¿quién te ha apoyado? ¿Quién nos llamó a Génova para animar al PP en sus horas bajas? Un amigo Germán, fíjese que hoy hemos hablado de Hierro, de Lopetegui, de Roberto, de Urdangarín ¿Y cómo no vamos a hablar del PP? Había que poner la guinda con el PP y quiero dar las gracias a Germán Dobarro por su apoyo Cuando a ti te echan la primera llamada que se recibe en Génova 13 para animar, ¿eh? Para animar Sí, vamos a ver Sí, dígame Hola, buenos días Buenos días Partido Popular Sí Mi nombre es Germán, ¿su nombre es, perdone? Aurelia Aurelia, mire Estoy, de verdad, muy apenado ¿Como todos? Están dejando España, que es un auténtico desastre ¿Pero quién está dejando España? Es que tenemos que renunciar Yo le llamo desde mi puesto de trabajo Pues eso se va a hacer Porque estoy rodeado Mi amigo Pepe de la CUP Joseba del PDK Alcadá de Bílipo Foto de Compromís UAS de Esquerra Y por eso llamo a la sede central del partido que nos ha sacado adelante en este país Y llamo para transmitir una cosa Que la vida no merece la pena ¿Cómo no va a merecer la pena? Claro que merece la pena Esto se va al desastre Cae el depo Cae Mariano Es un desastre No, 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 no Pues hay situaciones que todo se pone muy mal, muy mal, muy mal Para luego ponerse todo muy bien, muy bien, muy bien Aurelia Hay que empezar de cero Y para ello tenemos que empezar por demoler Génova 13 Bueno, no Aquí en Génova yo le puedo asegurar Que somos todos gente honrada ¿Vale? Todos los que trabajamos aquí en Génova Gente honrada Y le puedo asegurar que de los 800.000 afiliados que tiene el Partido Popular 800.000, uno No, que yo también 800.000, uno, como usted dice Sí Todos son honrados Todos son honrados Entonces, eso de que hay que demolerlo No Por mí, hay que demoler el Congreso O sea, estoy hundido Desde que el Depor ha descendido a segunda división Esto es un Castillo de Braipas Efecto dominar Y el único que puede sacar esto adelante es otro gallego ¿Sabe quién, verdad? Lendoiro ¿Lendoiro? Sí Lendoiro es el único gallego que puede sacar esto adelante ¿El de Deportivo de la Colonia? El del Depor Uy, por Dios Lendoiro es el único que puede conducir esta situación ¿Tiene un perfil político lendoiro? Que vamos Es como si me dicen que me presente yo a Presidenta del Partido Popular, vamos Pues preséntate, Aurelia, preséntate Y ya tenemos Hay que demoler Génova 13 Hay que matar a la gaviota Hay que... Bueno, 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 bueno Esto es un despelote Aurelia, de verdad Corazón mío Estoy hundido O sea, todo es un desastre No, no, para nada Eso es muy negativo, eh No No hay futuro para este país Que no, que no, señor Que no Claro que no Usted es totalmente negativo Que no, que no, por favor Pero que no merece la pena, Aurelia ¿Cómo que no va a merecer la pena? Que no merece la pena Seguir luchando Seguir trabajando A muchísimos españoles Que no están en otras situaciones Claro que le merece la pena Que se sigan trabajando por ellos Y luchando por ellos Sí, sí, sí Hombre, por Dios No hay que ser tan negativo No, no, sí, sí, sí Mariano, fuera El Deport, descendido Estoy hundido Y se llamo al partido Porque es que necesito hablar con alguien Pues, eh Ya está hablando conmigo yo Lo único que voy a hacer Es trasladar a su llamada Bueno, pues volveré a llamarles Y sigo vivo Muy bien Aurelia, un beso, corazón Igualmente Arriba España Muy bien, gracias Hasta luego Se ha quedado sorprendida Aurelia del perfil político De Lendoiro Fue presidente de la Diputación De la Corina Sí, exactamente Exactamente Sí, señor Germán Germán, yo creo que deberías llamar Mañana a la Federación No, no, sí he llamado Así es verdad Y me han colgado directamente Sí, es verdad Está bien la cosa de la Federación Como para andar llamando Vamos a ver Ollentes Desastres del mundo Donde queráis que llame Germán Vuestra empresa Vuestro barrio A una amiga Por favor Arroba Grupo Risa Cope Llamar a mi amiga Julita Que acabamos de cortar Llama a Germán Y el viernes a las once y media de la mañana Con Herrera Y el sábado de una y media de la madrugada Hasta las seis de la mañana A la rueda de la madrugada Aquí La noche de Cope Con el Grupo Risa Eso es Ha sido un placer Bueno, pues muchas tardes Fernando Joseba Ramalama Adiós Fernando Hierro Adiós 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 Como reflexión final Ya era hora de que se fuera Maxime Huerta ¿Verdad? Porque se estaba aferrando al cargo Y no se puede tener la boca limpia Cuando se tiene el culo sucio Y no soy de verdad Porque yo a Maxime Le tuve en el torneo de los niños Cuando en Anapurna Jugamos al ping pong En un mes de mayo de 1962 Yo no soy sospechoso Y si quieres tu cerebro Te lo pagas tú Buenas noches Hasta mañana Adiós A las once y media Pues el epílogo del Valle a Fiesta de esta noche Si os parece Va a ponerlo Luis Que es un joven fósforo de Herrera Hola No, no es Es otro Luis Es otro Luis Porque hemos dicho que es un joven fósforo No es que tú no lo seas, Luis del Val Pero bueno, hay que dar paso a la cantera Eso es Y bueno, en teoría El tema era La dios de Lopetegui El tema Lopetegui Lo que pasa es que aquí hemos descubierto Que hay madera de comentarista De excepción Vamos a escuchar a Luis Saluda a Luis ¿Qué tal Luis? Buenos días Hola, buenos días Carlos Tengo 82 años Toda la vida con una pelota en los pies Y el que no ha jugado Es porque no se ha sentado en un banquillo Es porque no tiene ni puta idea de fútbol Como pasa en España Llevo 60 años comprando el marca cada día Sí Y todo lo que escriben son mentiras Porque yo he visto jugar al Mar Hughes Y dicen Es un fenómeno Digo Eso es un tocho Como Zaldúa Delante estaba el Mar Hughes Y digo ¿Quién es el negro? Y dice No lo conoce ni su padre Digo yo sí Tres copas de oro Claro ¿Y a usted qué le parece lo de Lopetegui a todo esto? Lo de Lopetegui es como todos Que se van a pirar por la pasta Y se ha acabado Ahora el Lopetegui cuando se siente el viernes En el banquillo Pondrán los cojones encima de la meta Pero el Lopetegui no marca goles Los marcan los jugadores ¿Y usted cree que es una buena selección? De aquella manera Tres andaban y cuatro en radera Es decir ¿Usted qué cambios haría? Hombre Me pillas ahora aquí de Buenasí por la mañana Estoy en la cama todavía Chungo Que ha mal operado la pierna de izquierda del fútbol Yo he visto jugar a Luis Suárez En la España Industrial El año 53 Os oigo hablar de fútbol Y es que no tenéis ni puta idea Yo creo que estamos ante el sustituto de Lopetegui Es que soy fan de Luis Que no saben lo que es un flechis Ni un fuera de juego Ni nada ¿Qué tal lo que les da la gana? Antes de que pasase esto ¿Usted creía que España era una de las favoritas? Sí ¿Y después de que haya pasado esto ¿Cree que va a afectar a la selección? No, no Porque los pasteles se los reparten entre ellos Este año le toca a uno Y al otro año le toca al otro ¿Y este año nos tocaría a nosotros teóricamente? A nosotros el viernes nos van a meter para adentro ¿Qué te parezco? Tomámonos No, me parece Y que no sea el cabrón del Ronaldo El Ronaldo juega andando Y se lo tienen que poner el pie Es un cazagoles y nada más Sí, sí, sí Pues Luis La verdad que me he quedado con muchas ganas de seguir escuchándole Yo tengo aquí una academia que todos son del Barça Y no conocen al Barça de nada Nada más que de ir el domingo a ver al Messi Sí ¿Pero el Messi es mejor que Ronaldo? El Messi juega con el central mío El chula Y lo cuelga en la lámpara El chula El chula Treinta años en la federación de empresas Aquí estaba yo, hombre ¿Qué me van a enseñar a mí de fútbol? Los demás no me enseñan a mí de fútbol nada Y no quiero ser presentuoso, ¿eh? No, no, mucho menos Sí, sí, sí Luis, me parece usted Soy fan suyo, Luis Carlos Sí ¿No te acuerdas de los Galarías? De Benito Jesús Galarías, claro que sí Anda que no Pero ¿a qué jugaba? Era para hombres, hombre Ahora es para maripos, hombre Bueno, pues vamos al boletín Que se me ha ido el tiempo Juanma, tienes que fichar a Luis para comentarista Antes de nada Hoy hay que darle la enhorabuena y el tirón de orejas A Fernando Echeverría Me ha gustado al principio Antes de nada hay que darle Muchas gracias Te damos lo poco que te dejas dar Bueno, espérate, ¿eh? Me estoy reblandeciendo el diente ¿Ah, sí? Pero de la mañana, muchas gracias Muchas gracias a todos Cuarenta y seis Y uno más también Cuarenta y seis Está viejo ya, ¿eh? ¡Ay, mi madre! Y siete también Fernando Echeverría cumple cuarenta y siete Y la otra Es menos buena noticia Pero no deja de ser una buena noticia Adolfo Arjona está en Madrid Buenas noches Estoy aquí, efectivamente, en este estupendo Dentro de unos instantes Va a empezar la noche de copia Y nos ha dicho, nos ha dicho Adolfo Que nos podemos pasar lo que queramos hoy ¿En serio? A nosotros no nos ha dicho lo mismo arriba Pero sí, está Adolfo, baja Adolfo, baja Escúchame, soy Adolfo Arjona Es que no lo dice bien Adolfo, baja, baja Mi programa es la noche de copia Que tiene un subtítulo Adolfo en horario golfo ¿Y en verano cómo era eso? En verano es Adolfo Arjona El que te manga la tumbona Sí, 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 sí Exactamente Crónica negra Hoy vamos a hablar de un cráneo destripado En usera Oye, que yo en usera, Adolfo No jodas Perdón Bueno Mejor que empieces tú el programa Y luego yo ya voy haciendo algún Pequeño paréntesis Bueno, pues vamos a empezar por Onda Cero El transistor El pasado jueves ¿Qué pasó después de conocerse que Griezmann Sigue en el Atlético de Madrid? ¿Y quién se acopete? ¡Hombre! Buenas noches, buenas noches ¡Foti! ¡Qué contentos estamos! Es que nos vamos de vacaciones Foti se va mañana a Ibiza Se va a Ibiza ¿Pero quién le ha recomendado el viaje a Foti? Yo Eso es Claro, yo Escucha, y aparte de Gonzalo Miró Que siempre dijo que Griezmann se queda El otro era Roberto Yo No, primero quiero dar las gracias Primero José Ramón ¿Tu llamada me ha emocionado? Ya lo sé Bueno, por supuesto Edu Pidal, Raúl La granita Enhorabuena, Roberto El grupo Risa Compañeros todos ¿Sabes qué es lo más bonito? Que tú eres humilde Y no te gusta presumir de ello No, yo venía aquí En calidad de humilde ¿No ha sido la llamada del grupo Risa? No No, que le zafaste y dio un montaje Que tenía preparado Roberto Y entonces Tenían ya preparado un montaje Además se lo ha dicho Roberto Os he jodido el montaje No sabéis que ya lo han puesto Pero bueno ¡Ya lo han puesto! Es verdad, es verdad Javi, es Y la cosa Miner te felicita por el ¿Cómo es? Todo es absolutamente cierto Miner me manda un guacha Roberto Enhorabuena por lo de Griezmann Y yo le respondo Os he jodido Exacto Entonces, a partir de ahí Edu Pidal Dice Ya hicieron el montaje de Griezmann Que no nos acordábamos ni nosotros En noviembre Griezmann se va Griezmann se queda Eso no va así Y Griezmann se va Y Griezmann se queda Y Griezmann se va Y Griezmann se queda Queda Griezmann se va Griezmann se queda De momento Griezmann se va Pero ojo Griezmann se queda Queda Pues tenía razón el que lo ha dicho Sí De luego no iba a fallar Pasaba lo que pasara no iba a fallar Pero mira Nos vamos a carrusel Fuerte el abrazo Edu Iturralde En el Croacia-Nigeria Ofrece detalles del árbitro Antes del partido Bueno, un partido que va a pitar Sandro Richi El brasileño Iturralde ¿Qué esperas de este colegiado? Nada, árbitro de categoría Partidos muy importantes En Sudamérica En la Copa América Segundo Mundial A un árbitro también Todo esto le pesa Esto es correcto, ¿no? Sí, bien Correctísimo Mismo partido Pero Pedro Martín Bueno Paco Te digo que pita un árbitro Un colegiado Meira Richi Es buen árbitro, ¿no? Pedrito Se había quedado adormilado, ¿no? Por lo que se ve Pedrito es un crack Exhaustivo El análisis Es que además Con una palabra lo dice Es el periodismo Capacidad de síntesis Sí, pero como con desgana En cope de tiempo de juego Iba a decir Tiempo de juego en cope El lunes Inglaterra Túnez Antonio Ruiz Disfrutando de la pasión Del mundial Le agrada con los ingleses Balón en cualquier caso Para el equipo de Túnez En el minuto 16 Empate a uno Ahí, espera ¡Ay, ay, 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 ay! Mosquito este Ah, que es eso Vaya mosquito Vaya mosquito Me ha pegado, macho Cerveza con mosquitos Ahí está jugando Túnez Y la ola y la ola La ola de Leali Alidoli Ale, ola Se han pegado seis mosquitos A la vez La ha pegado un mosquito Que antes había picado un inglés Lo que pasa es que en tiempo de juego Es la pena lamentable y mejora En el Alemania-México La pasión de Antonio Ruiz Es superada por la de Hugo Ballester Reforzada, exacto 40 de partido Hugo, relátame Con esa pasión que estás viviendo Esa victoria momentánea de México Han desatado la locura a las gradas La locura que tiene Hugo Qué horrible Cómo lo vive Con qué pasión Así estaba Hugo Manolo Lava Ha comenzado la segunda parte Vamos por partes Campeones del mundo Hugo ¿Hay algún cambio? Sin cambios ¿Los que van ganando en el partido México? Tampoco Chico, no te gastas ni en palabras Capacidad de síntesis la de Hugo Esa pasión Jugándose abiertamente Contra vida Ahí estamos Bueno pues Hugo Ballester Tomó buena nota En el Alemania-México Porque un amigo alemán del programa Matías explicaba Cómo se pronuncia el apellido De un internacional alemán Estuvo muy acento Antes de los mensajes Matías ¿Qué hacemos con Alemania? ¿Qué cambios harías? Yo creo que hay que apostar Por Marco Reus ¿Tú llamas Reus? ¿Le estamos llamando Reus toda la vida? ¿Cómo se dice? Reus Reus ¿Reus de verdad? Sí ¿Queréis seguir probando? Gracias Matías Una vez si te hacen caso Va a haber un cambio en Alemania Ahora me lo cuentas Huguito Se retira del terno de juego Sammy Que dirá en su lugar Marco Reus ¿Cómo se dice? Teus Tomó buena nota Tomó buena nota Oye Hugo Ballester Todavía no había sido bautizado En el Vaya Fiesta Por lo menos Es de buen rollo Hugo un abrazo Fuerte el abrazo Que hoy lo estás pasando muy bien Manolo Oliveros En tiempo de juego El viernes en Uruguay Egipto tuvo problemas Para pronunciar el nombre De un internacional uruguayo Que se llama A ver si me sale bien A ver Georgian de Arrascaeta Ahí está Que ha habido dos cambios Se ha cambiado las bandas Ha entrado Cebolla Rodríguez Con la izquierda En lugar De Arrascat Arrascat Arrascaeta Uruguay Que el que es Por cierto Es de Arrascaeta Sí es muy fácil De Arrascaeta De Arrascaeta Si en la Arrascaeta Tiene que ser tu pueblo Lío Lío Eso es más fácil Pero si tiene que ser pasajes Hombre y tanto Ese ha tenido que remar En la tripulación de Oreo La Libia La Libia Exactamente Esa es la Libia buena En el transistor El pasado jueves Bobby dedicó su sección A David Egea Con todo su cariño Para luego Exacto Un tío caritativo Bobby O sea cuando lo estaba pasando mal Egea Un tío que se apiaba de él Por fin Y además quiero dedicar Esta sección A David De Gea Si la quiero dedicar A David De Gea La conozco Dice que era un niño En el Casa Revuelos Se la dedico a David De Gea Que me parece que es un chaval Majísimo Pero Pero hay que quitarle la portería Ya no puede jugar No puede jugar Ahora sí que va a dar jodido No puede jugar 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 Me conozco de muy pequeñito Le dedico a mi sección Pero no puede jugar Pero no puede jugar Malo 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 ¿Qué le pasó a Jorge Alcalde? Que nos zumbó Pero viene el pasado lunes en la tarde con Esposito Los balones son Es muy difícil hacer un esférico Perfectamente esférico De hecho los balones No son esféricos Aquí tenemos que Dar una colleja a Manolo Lama Y al equipo de deporte El esférico Bueno Realmente no es un esférico Es un icosaedro troncado Que llega a un 99% de esfericidad Pero esférico, esférico, esférico No lo es Porque sería imposible conseguir Una esfericidad completa Pero sí que es un icosaedro Icosaedro troncado Pues como tenía que decir Oli Que Giorgian de Arrascaeta Ha leado al hidrocaedro roncado Giorgian de Arrascaeta Le pega al icosaedro troncado Estamos escuchando ahora mismo La segunda rueda de prensa De Fernando Hierro Que habla del balón Fernando Estamos muy bien Entonces nosotros Que hemos hecho un partido Realmente está Está bastante bien Como lo hemos hecho No lo hemos pasado mal Aquí en Kazán Donde juega el burré en Kazán Pero bueno Lo hemos llevado a los tres puntos Y el balón Un partido muy holgado 1-0 Y curiosamente Teníamos que hacernos Con el control Del icosaedro troncado Y sobre todo Cuando la pelota la cogía Ico Que ha hecho un partido Memorable Y giraba sobre sí mismo Y pasaba el icosaedro troncado Hacia David Villa Digo perdón David Silva Y unos cuantos Pero bueno La clave ha estado En el control del icosaedro troncado Como ya El transistor Buenas noches Buenas noches José Ramón Hola José Ramón Perdona Vas a asistir a un momento mítico En la radio No esperabas Sí, sí, sí La entrevista a José María García Tras la victoria del Inter Movistar En el campeonato de liga Señor presidente del Movistar Buenas noches Señor presidente del Movistar Se equivoca usted Señor de la Murina No soy presidente El presidente se llama Señor Saorín Yo soy un micro Un micro más del equipo Tú eres el que manda Muchas gracias ¿De dónde sacas? ¿Todavía te emocionan estas cosas? Joder, si me emociono Y sufro como un perro Un abrazo muy fuerte Felicidades Felicidades Fue una forma cariñosa Yo no sé si te das cuenta De que hay cosas Que están empezando a cambiar El otro día Juanma habló con Isco ¿Sí o no? Sí Ahora yo he hablado con García Le dio la mano incluso Exacto Ahora yo he hablado con García Hay más ejemplos Yo creo que la próxima Yo creo que Vamos a hacer una entrevista Otra vez entre Pepe Domingo Y Larrea Lo podemos volver a hacer O entre Gran y Clemente Exactamente O entre Joseba y David Vidal Eso siempre Mi hermano David Las hay O yo entrevistando a Padrón Exacto Tienes que mañana volveré a intentarlo Esa es buena Esa es buena Ay Ay Joseba Qué morrerito estás Sí, sí, sí Tienes buen aspecto Tenemos una llamada De José Ramón a México Pero Pero antes de ello Tenemos que vender unos cartones Ahí vamos Ahí vamos Antes de oír José Ramón Esa llamada Vamos a pedir permiso Porque si no Sí Desde el estudio A Al estudio C Comunicación de larga distancia Es una planta ¿Qué tal? Adolfo Arcona Muy buenas noches Manda narices Es decir Manda narices Tiene Del estudio A Al C No podía ser Del D Al C ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es una comunicación A larga distancia? Vía satélite Estamos 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 En un Sótano Los del El programa de deportes Y tú estás arriba Porque tú eres el del descapotable Correcto Y encima Renovado Ya os decía yo que esta noche Esta noche os pasa ahí seguro Ya verás Oye Nos das permiso para poner una llamada Y ya nos vamos En serio ¿Es la última de verdad? Sí La última Pero te va a encantar Te lo voy a describir Como lo harías tú Hay un compañero en la radio Empieza la crónica negra Vamos allá En la noche de copia Estoy yo con Seba Está mi productor Pedro Pérez Para nada de nada Y estamos Para nada Digamos que este es un efecto río Entre dos programas Que no se diferencian Da igual que sea el partidazo Que sea la noche de copia Ya hemos empezado todos Hay un compañero Que es José Ramón de la Morena Este hombre Ha comunicado Con una emisora Mexicana Y ha hablado con un compañero Se llama Guillermo Herrera Debido al éxito De la selección mexicana En el mundial Es que te clava Adolfo La entrevista No tiene desperdicio Y va a ser objeto De lo fundamental De esta crónica negra Por favor Adolfo Escucha con atención Escucha Buenas noches Radio Centro Buenos días Estamos en Radio Centro ¿Verdad? Sí ¿Tú eres de deportes? Sí Ah pues igual me puedes valer tú Yo te llamo desde España Y yo quería que alguien de México Con su acento mexicano Nos hablara durante Nada Tres, cuatro minutos De la selección de México Porque hay un gran entusiasmo Aquí también Ah claro Sí, sí, sí puede ser Sería ahorita mismo Pues nada Ahora mismo Y lo hacemos enseguida Y así nos molestamos más ¿Cómo te llamo? Tengo un segundito, ¿vale? Yo soy Guillermo Herrera Me cago la leche Está el tío Carlitos aquí trabajando Y yo soy el tío José Ra José Ra ¿De qué localidades de España nos hablas? De Brunete Brunete Ah, Brunete Exacto Que está al lado de Pamplona Al lado de Pamplona Vamos a empezar ya Guillermo Vamos a empezar Claro Está gusti, ¿eh? Os voy a llevar a México México ya sabéis que es un país muy bonito De los tacos Y de donde estaba Jorge Negrete Pancho Villa Emilio Zapata Paulina Rubio Y Boris Izaguirre Enseñando la chorra, ¿no? Ahí en México Es la conmoción del Mundial Y por eso Para mí es un honor Hablar esta noche Con el compañero Guillermo Herrera Que es a través de Radio Red Guillermo Hola, Diego Serra Muy buenas noches ¿Cómo están ahí en España? Pues estamos aquí La calor Ha venido que no vea Van, ahora mismo van Los perros con cantimplora Claro Aquí también un poquito de calor Y bueno Con la victoria del tri Del tricolor A la hora del partido Cuando empezamos a ver El primer tiempo No lo creíamos Bueno, oye Guillermo Una cosa que te quería decir Porque claro Tenemos al Chicharito Tenemos al Lozano Tenemos al Vela ¿Cuál es el mejor jugador para ti? Bueno, para mí ahorita En este momento El Chucky Lozano Hombre, el Chucky Además de que El Chucky Que le tuve yo En el torneo de los niños Con Andrés Iniesta Sí, sí, sí Aparte Mira, ahorita El Chicharito Yo siento que ya bajó De nivel un poco Estoy de acuerdo contigo Porque yo me he visto Todos los partidos del Beshan Y yo creo que ha bajado un poco Además de Héctor Herrera Que también ha tenido Muy buena participación En el Porto Sí, señor ¿Esperáis En México ahora mismo ¿Qué ambiente hay? Hay manifestaciones callejeras Hay caceroladas La gente se tira al río Fue una verdadera fiesta Anda, anda Pero no hay que Echar las campanas al vuelo Porque recordemos Que tenemos un partido El sábado contra Corea del Sur Imagínate si no tienes Contra la del Norte No, imagínate No, no, no Ya sería Una guerra Casi, casi Tú me has dicho Que lo celebráis ahí Aquí Aquí lo que hacemos Es matar corderas ¿Hay corderas en México? No Sí Aquí hay una Una glorita también Que se llama Cibeles Hay otras Cibeles Como en la plaza Sí Los bichos del Real Madrid De aquí también Se dan cita ahí Para festejar No se le gana En un Mundial Alemania De los 80 Hombre, hombre Es que lo que habéis hecho Desde que Lance Armstrong Pisó la luna Lo que habéis hecho Ha sido una de las cosas Más grandes Que se ha hecho En el fútbol español Y mundial Y europeo Querido Guillermo Déjanos un saludo Que luego lo pondremos grabado Para el programa mío El programa del Tío José El bar del Tío Pacorro Que es una especie El bar del Tío Pacorro Exactamente Claro Dale Bueno, pues un saludo Para el bar del Tío Pacorro Aquí desde México Guillermo Morel Aquí desde Radio Red Y en especial Para el Tío José Un saludo muy caluroso Desde México Eres más grande Qué grande Qué grande Bueno, pues Guillermo Yo te pido disculpas Si te he molestado En tu trabajo ¿Verdad? Para nada Yo entiendo que las cosas Están difíciles ¿Verdad? Volverá a salir el sol Y por cierto Ya sabes que tu cerebro Es tuyo Y te lo pagas tú Pero el miedo es libre Oye, y por cierto En Twitter ¿Cómo te podemos encontrar? En Twitter Arroba Matacorderas ¿Arroba la qué, verdad? Matacorderas ¿Matacorderas? Oye, muchas gracias Guillermo Me está llamando Florentino Por la otra línea Gracias por todo, eh Hasta luego Gracias Guillermo Queda con Dios Buen día Bye, bye, bye Adiós Hola, vámonos Que Arroba no va a matar Hola, vámonos Despide José Rao Bueno, pues Gracias a todos Por estar aquí Yo creo que ya es El último momento Yo de verdad deseo Que esta noche Pues la ola de frío Que estamos padeciendo No os turbe demasiado Y por favor Poneros a buen recaudo Y ya sabéis Lo que decía aquel Cuando veo que llevan La falda rota El palito de en medio Se me alborota Buenas noches Y os quedáis con el tío Arjona Que os voy a contar Muchas cosas interesantes Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Adelante Adolfo El vaya fiesta Del partidazo de Coppel Vaya fiesta del Mundial Que volverá El próximo miércoles Por la noche Y el sábado De madrugada Aquí Entonces Se desmiente Querido Cholo Que haya sido David Miner El que grabó El mensaje tuyo Este Que vaya papelón Que se desmiente Después de la debacle Con Con Croacia 3-0 Curiosamente Hubo mucha gente En Twitter Que significó Que fue David Miner Que hizo la voz De Mía David Cholo También hubo otros Que dijeron Que el hacker Fue el Maestro Warper Y que por eso salieron A la luz Mis declaraciones Y ese mensaje Inspirado al Manuburgo Pero nada más lejos De la realidad Son buenos amigos Y nada de eso Y esperemos que a partir de ahora Después de 2 o 3 años Un tiempo provincial Pueda agarrar la selección Agarrar la selección Y salir campeón Eso es Porque se está Corre el rumor De que tú podrías Hacerte cargo de la selección Pero simultanear Las dos cosas Yo no Complicado Complicado Muy complicado Bueno tenemos buena voz Esta noche Excelente voz Excelente voz Excelente voz Mira pues si te parece Cholo Vamos a escuchar Que si al final Si que nos va a dar tiempo ¿Verdad? Lo que nos pedía El peticionista La segunda parte De Kiko Narvaez Las isofragomas Y la publicidad De los shampoos Sí Sí Vamos a escucharlo Venga Sí Bueno vamos maestro Sí Vamos que hoy Vamos hoy vengo Que va a salir a la primera Que he estado enseñando Esta mañana Con el pompa en casa Y vamos En 2 minutos Me lo ventilo Venga vamos Vamos que nos vamos Venga 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 Hola Soy el de ayer ¿Qué? ¿Cómo el de ayer? Sí es verdad Que la gente ha visto La música que no ha visto ¿Tú crees que la tele va aquí? Soy el de ayer Esto es complicado Venga va Soy el de ayer Dice Soy el de ayer Sí que sí Venga pon la musiquita Así me Venga Para ti que tienes capa Y ojo Ceborrea Liendre Tú que eres un auténtico cerdo Para ti Fruity de Garnier Que no es Garnier Ahora que iba en balaos E-H-S A ver Agústate H-S 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 H de albóndiga H con H H de albóndiga Sí S De cuenca Bien Eso Pantene Pro VHS El champú Que es vídeo A la vez Un champú Que Que No sabes Dime Yo cuando le das Al Fruity Un champú No se ven películas Es como si le das Al play Eso funciona Va Venga 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 Ahora sí H-S Bien En G En champú En crema En consomé En sopa En lata Sin conservante Ni colorante Ayuda a tu fauna Intestinal No, no, no Pero si lo pone aquí En el papel ¿Cómo vas a poner eso Hombre? No, es que es verdad Que me estoy liando Con la campaña De Videofrutas Que le he metido Un rejonazo también Joder A ver, vamos a ver Shampoo Para pelo liso Pelo graso Pelo sucio Y si eres calvo Te jode Vamos a ver ¿Qué? Bueno, es que es verdad No puedo oír La sensibilidad De la gente Que no lo has superado Bueno, va Para ti Que eres calvo Que no lo has superado Que eres como el atún Pues nada Te lo compras Para darte un capricho Tampoco pasa nada, hombre Porque ¿Quién te va a quitar A ti el lujo de comprarte Shampoo Vamos a ver? Vamos a ver ¿Qué? Ya está bien Ya está bien Pues todavía me queda ¿Eh? Shampoo al huevo No, al huevo no A la cabeza A los huevos A los huevos hay que ponerle una patita de jabón Para darle ahí Chiquirina Como la que hay en los hoteles Una cosita suave ahí Con cuidado Que es la parte sensible ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Qué es para los huevos? ¿Qué es para los de arriba? Bueno, vale Pues mira ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que me acuerdo de lo de ayer Shampoo HS Sí Ah, ay, ay Uy Ay, qué fresco Que no era HS ¿Cómo es? Erba Essence Eso, Erba Essence HS Para todo tipo de pelo Punky Pelujones Esquinge Nueve de cada diez dentistas Recomiendan HS Sin azúcar ¿Qué? Clorofila ¿Qué? De verdad Yo quedaba largos, tronco Tengo hambre Pues anda que yo Vosotros sois los torpes Que no tenéis ni idea de escribir Que no hay manera De que uno memorice el texto Ay, qué joder Venga ¿Cómo que qué? Vamos Última y definitiva Vamos Que venga los otros técnicos Y yo me largo HS No tengo ni vea De lo que estoy diciendo Lo cogeis Ni vea Ni vea Fruity de Garnier Neutrobala Sanex Sí Que tiene el letrerito en braille Para lo que son impedidos Mira Ponerse un enuco Y a tomar viento Que ya me tenéis hasta los pelendengues Vosotros sabéis lo que hacéis con vuestro pelo coño Rony Cala Tienes hasta los pelendengues